¿Qué tal? En este video voy a tratar de explicar en qué consiste la regla de la cadena. Si nosotros tenemos una función que tiene una expresión algebraica con una potencia y a su vez esta expresión algebraica tiene un exponente que comprende en este caso al binomio, entonces para obtener su derivada debemos de utilizar lo que se conoce como regla de la cadena. Para ello vamos a hacer lo siguiente, supongamos que sea u igual a x séptima menos 4. Si nosotros asumimos que u es igual a x séptima menos 4, entonces estamos haciendo un cambio de variable, por lo tanto mi función y sería igual a u y a la quinta. Para obtener la derivada de esta función, entonces nosotros tenemos que hacer lo siguiente, y' será igual a la función f' de u, porque estamos ahora asumiendo que mi variable es u, pero debemos de multiplicarla ahora por la derivada de esta función u' con respecto de x. Debemos de recordar la composición de funciones. Previamente a las derivadas, todos los estudiantes debieron haber estudiado o realizado una revisión sobre la composición de funciones. Entonces, la regla de la cadena consiste precisamente en obtener la derivada de mi función con respecto a la variable u, y luego la multiplicaremos por la derivada de esta u con respecto a la variable x. Tomando en consideración esto, entonces ya podremos obtener nuestra derivada, y nuestra derivada será de la siguiente manera. y' será, si multiplicamos este exponente por su coeficiente, sería 5 por u a la cuarta. Y ahora debemos de multiplicarlo por la derivada de u con respecto de x. Dicho de otra manera, vamos a derivar la expresión x séptima menos 4, y entonces u' será igual a 7x sexta. La derivada de menos 4 es 0. Por lo tanto entonces, aquí vamos a multiplicar por 7x a la sexta. La variable u, como dijimos, que era x séptima menos 4, podemos entonces expresarla nuevamente en términos de mi variable x, y entonces y' será igual a 5 que multiplica a x séptima menos 4 y todo a la cuarta, multiplicado por 7x sexta. Nosotros podemos proceder de esta manera, este 5 va a poderse multiplicar por 7x sexta, y luego multiplicarlo por mi binomio que está elevado a la cuarta potencia. Dicho de otra forma, y' será igual a 5 por 7, 35x sexta que multiplica a x séptima menos 4 y todo a la cuarta. Esta sería la derivada de mi función x séptima menos 4 elevada a todo, o el binomio a la quinta potencia. En esto consiste la regla de la cadena. Muchas veces en la práctica, ya no hacemos el cambio de variable, es decir, aplicamos directamente la derivada de mi exponente, y multiplicamos luego por lo que aparece dentro del paréntesis, de la siguiente manera. Supongamos que y es igual a x cuadrada menos x más 1, y todo elevado, digo, perdón, todo dentro de una raíz cuadrada. Como sabemos, no podemos derivar de esta forma, pero lo podemos expresar como una potencia. Entonces, esto sería igual a x cuadrada menos x más 1, y todo a la 1 medio. Recordemos que la raíz cuadrada se puede expresar como un exponente, escribiendo el exponente, será un medio, que es el que coincide con el índice de mi raíz. Por lo tanto, entonces, y' es igual. Primero derivamos con respecto al exponente, entonces sería un medio por 1, quedaría un medio, paréntesis, x cuadrada, menos x, más 1, y se cierra el paréntesis. Y el exponente sería un medio, menos 1, menos 1 medio. Y ahora multiplicamos por la derivada de la expresión que está dentro del paréntesis, y la derivada de que está dentro del paréntesis sería 2x menos 1, y se cierra, porque la derivada de 1 es 0. Por lo tanto, entonces, y' será igual, un medio que multiplica a 2x menos 1, y como tenemos un exponente negativo, podemos pasar este exponente negativo como denominador, y me quedaría lo siguiente, me quedaría 2x menos 1, sobre 2, que multiplica a x cuadrada, menos x, más 1, a la 1 medio. De esta expresión, nosotros podemos escribirla como una raíz cuadrada, entonces me queda 2x menos 1, sobre 2, raíz cuadrada, de x cuadrada, menos x, más 1. Como ustedes se pueden dar cuenta, nosotros podemos utilizar el cambio de variable, o si se nos hace más fácil, podemos derivar directamente, primero con respecto al exponente, y multiplicarlo, por la derivada que está dentro de nuestro paréntesis. Hacemos la parte algebraica, y expresamos el resultado, de una manera más sencilla. Entonces, cualquiera de las dos posibilidades, es correcta, para aplicar, lo que se conoce, como regla de la cadena. Por hoy es todo, y, esperemos que nos sigan, con otros ejemplos, y otros videos, que estaremos, en mostrar. Sigue más contenido como este, suscríbete, activa la campanita, y no te pierdas, las secciones del canal, y sobre todo, Guapa Profe. Saludos.